Pero como se atreve mi hijita a decir esa cosa si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tajos pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni en real Ya se están delirando mi vida, ya se están delirando mi amor Ya se están delirando mi vida, ya se están delirando mi amor Ya se están delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ya se están delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy ¡Vaba! ¡Sigue y sigue! Y me dijo que qué había pasado con ese cariño que le había jurado Que yo solo era un montón de tapajos y cualquier nido de un palomar Y al principio ya te de casarnos era un angelito y al paso del tiempo me había oído un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que en la migajita de plata que agarro todas se me queden las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada todo aguasaliaba y todo repelaba Voy oliendo a pichera y al tesoro el hecho a quererle pegar ¡Aya! Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas si nada es verdad Yo no niego que me eche un vistazo pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera toda mi escena si a mi billetera no echarle ni un real Ya se están delirando mi vida, ya se están delirando mi amor Ya se están delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ya se están delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy ¡Suéltalo! ¡Ah! Me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano Que era sinvergüenza, que era toma trago Que era mujeriego, lo más descarado Que era mal marido, tenido y patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro Y que en cambio para ella ni un tris de mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario Y que a ninguna parte la saco a pasear Y me dijo que qué había pasado Con ese cariño que le había jurado Que yo solo era un montón de tapajos Igual que los nidos de un palomar Que al principio ya estén de casarnos Yo era un angelito y al paso del tiempo Me había vuelto un diablo y que todos los servicios me iba a cortar ¡Ah! Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mi trago Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera a todas mis quincenas Y a mi billetera no echarle ni un real ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Y así están delirando mi vida Y así están delirando mi amor Y así están delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así están delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Algo es algo, hijo de mi prima Bueno, ustedes están escuchando ahí más o menos, ¿cierto? ¿Sí? Yo aquí me estoy escuchando muy bien Gracias, estimados personas del sonido Muy amables, muchas gracias por colaborarle aquí a Chucho ¡Hombre! Ni más faltaba, con mucho gusto Walter, hombre Está contento, ¿no? Con mucho gusto, bueno Ya lo complacemos ¡La barrigona! Desde llegué está pidiendo canciones ¿Qué tal que me tuviera pagando usted, no? Ya los complacemos Por ahora un mosaiquito que cantaba mi abuelo Hombre, al estilo de los doctores de la Carranga ¡Sáltelo! Y a bailar y a gozar ¡Ay! ¡Con los doctores de la Carranga! ¡Sáltela, suáltela! ¡Opa! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ay! ¡Sáltela, suáltela! Marilena, si me quieres ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos por la mañana! ¡Ay! ¡Oh! ¡Barranco de allá arriba! ¡Viva! ¡Oh! ¡Voy a volver sabana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Barranco de allá arriba! ¡Oh! ¡Voy a volver sabana! ¡Dame la meyarepa! ¡Dame la meyarepa! Dame la mella de pan, dame la de pantera Marilena si me quieres, vamos por la mañana Dos barrancos de allá arriba, dos polla a volver sabana Dos barrancos de allá arriba, dos polla a volver sabana Dame la mella de pan, dame la de pantera Dame la mella de pan, dame la de pantera Esto me decía mi novia, detrás de una mate roble Es mejor que se le parta, pero no que se le doble a mi secretaria Ven para acá, aquí solito lo doy nada más Mi secretaria, ven para acá, aquí solito lo doy nada más El hombre que a los cuarenta no se ha podido casar Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar Mi secretaria, ven para acá, aquí solito lo doy nada más Mi secretaria, ven para acá, aquí solito lo doy nada más El domingo por la tarde parrandeando andaba yo Me encontré con una muchacha y a su casa me llevó Sin saber para qué ni pa' qué era yo Ella sí sabía, pero yo no Sin saber para qué ni pa' qué era yo Ella sí sabía, pero yo no Un domingo por la tarde parrandeando andaba yo Me encontré con una muchacha y a su casa me llevó Sin saber para qué ni pa' qué era yo Ella sí sabía, pero yo no Sin saber para qué ni pa' qué era yo Ella sí sabía, pero yo no Otro, otro que yo me sepa La piña madura, subete a cogerla La piña madura, subete a cogerla El guarapo espeso, pa' la cenaguera 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 Dicen que no caben, dos en una estera Dicen que no caben, dos en una estera Como yo sí cupe, con la cocinera Como yo sí cupe, con la cocinera Como ella se escupe con la cocinera Como ella se escupe con la cocinera Yo no tungo caña, que la tumbe el viento Yo no tungo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe el viento Dicen que no caño caña, que la tumbe el viento Dos en una estera, dicen que no caos, dos en una estera, como yo sí cupe con la cocinera. Como yo sí cupe con la cocinera, como yo sí cupe con la cocinera. Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía. Era la única que le lucía y lo que se colgaba y lo que se ponía. Y lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía. Música Ya le pasó el brillo, le pasó la bulla y está peor que las otras las que he criticado. Dejenla quietica, no le diga nada, porque ella al espejo la tiene engañada. Dejenla quietica, no le diga nada, porque ella al espejo la tiene engañada. Música Tan pura barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía. Y le escurrió a la que pensaba que nunca en la vida a ella le pasaba. Y la decencia nunca conocida, ya lo que se ponga no le luce nada. Y la decencia nunca conocida, ya lo que se reía de todas las mujeres cuando la veía. Y la decencia nunca conocida, ya lo que se reía de todas las mujeres cuando la veía. Y si tuviera plata y se las creería, se las arreglaba con la cirugía. Pero como dijo la vecina mía, le tocará tan sepa que otra se ría. Pero como dijo la vecina mía, le tocará tan sepa que otra se ría. Que la vecina mía, le tocará tan sepa que otra se ría. Música 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 No hace un año que salió de la casa donde se río, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. Música 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 ¡Un abrazo! Ahí estaba, con mucho gusto Bueno, estos clásicos que no pueden faltar en todo espacio Que nos permitan aprovechar del maestro Jorge Veloso ¿Les parece la china que yo tenía? ¿Sí? ¡Fáltalo! La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla, pues no quiso regresar La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla, pues no quiso regresar Se fue a pasar unos días Y es que con mi familia Pero también a mi china Se la trajo a la ciudad Se fue a pasar unos días Y es que con mi familia Pero también a mi china Se la trajo a la ciudad ¡Fáltala! ¡Gózalo! ¡Vamos! Dejo también mi cariño porque das en Bogotá Dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque das en Bogotá Me imagino yo a mi China Lo mucho que irá a cambiar Porque también yo le he visto Cuando vuelve por acá Me imagino yo a mi China Lo mucho que irá a cambiar Porque también yo le he visto Cuando vuelve por acá La vi por última vez la noche de la vida Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pense yo pa' misa adentro Esa no va a regresar Ese es lo que pasa siempre Con todas las que se van Pense yo pa' misa adentro Esa no va a regresar Ese es lo que pasa siempre Con todas las que se van Te pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambiando de caminao y hasta en la corma diabla Te pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambiando de caminao y hasta en la corma diabla Me imagino yo a mi China Preguntando qué será Eso que llama en Arepa Pasamos el rey de vaca Me imagino yo a mi China Preguntando qué será Eso que llama en Arepa Pasamos el rey de vaca Antes de morirme yo he pensado aprovechar Algunas cositas que mi Dios me ha regalado Dicen que la plata que uno gana es pa' gastar Óyeme compadre vaya sirviéndome un tramo Para que la plata después que uno ya esté muerto Si pa'l cementerio no me la puedo llevar Y es que nunca he visto los entierros con trasteo Y lo que he guardado me lo quiero disfrutar En mujeres lindas, en lujo y cerveza Cantar sin pereza cuando quiera celebrar En ropa y comida Hay unas personas que tienen un gran tesoro Y no se imaginan que lo tienen que dejar Pues lo del tacaño lo disfruta el vagabundo Lo dice un hada que por cierto muy popular Pues lo del tacaño lo disfruta el vagabundo Lo dice un hada que por cierto muy popular Para que la plata después que uno ya esté muerto Si pa'l cementerio no me la puedo llevar Y es que nunca he visto los entierros con trasteo Y lo que he guardado me lo quiero disfrutar En mujeres lindas, en lujo y cerveza Cantar sin pereza cuando quiera celebrar En mujeres lindas, en lujo y cerveza Cantar sin pereza cuando quiera celebrar ¡Eva! Dicen que los ricos cuando mueren Se condenan y yo cuando muera En el cielo quiero estar Por eso en la vida quiero hacer mil cosas buenas Para que en la tumba pueda descansar en paz Por eso en la vida quiero hacer mil cosas buenas Para que en la tumba pueda descansar en paz Para que la plata después que uno ya esté muerto Si pa'l cementerio no me la puedo llevar Y es que nunca he visto los entierros con trasteo Y lo que he guardado me lo quiero disfrutar En mujeres lindas, en lujo y cerveza Cantar sin pereza cuando quiera celebrar En mujeres lindas, en lujo y cerveza Cantar sin pereza cuando quiera celebrar Ahora que ya me voy a ir Pues que empezaron a jondear el rabo bien bueno Ahora que ya me voy Hombre, pero no me agarre la mano Bueno, con mucho gusto Ustedes saben que hay una organización Que hay un espacio Que hay una agenda que hay que cumplir Aquí ya me hace falta apenas como cinco minutos ¿En serio? Un diablo se cayó al agua Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó Y otro diablo que pasaba Dicó que diablo pasó El diablito está rodado Dicó que voy a saber A lo mejor fue la diabla La diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo Pegó el grito Yo no fui y no me explico Porque el diablo siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo Parrandero y borrachín Que no para en los inviernos Y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo Parrandero y borrachín Que no para en los inviernos Y no siempre por ahí Así se baila Parrandero y borrachín Edison, hombre Edison, tu madre Ahí le va Un diablo se cayó al agua Y otro diablo lo sacó Y otro diablo que pasaba Dicó que diablo pasó El diablito está rodado Dicó que voy a saber A lo mejor fue la diabla La diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo Pegó el grito Yo no fui y no me explico Porque el diablo siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo Parrandero y borrachín Que no para en los inviernos Y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo Parrandero y borrachín Que no para en los inviernos Y no siempre por ahí ¡Avan! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Avan! El diablo sacó la mano La diabla se le esquivó Ella le dio su mordisco Y él le dio su ganador Ella le pisó la corra Y eso al diablo le dolió Pegando tal alarido Que en todas partes se oyó El diablo no hallaba que decir Ni cómo hacer para quitarse de encima La diabla de su mujer Y eso se contó a su fuerza Le pegó tal empeño Que en la diabla cayó el mismo Donde el diablo se cayó Y eso se contó a su fuerza Le pegó tal empeño Que en la diabla cayó el mismo Donde el diablo se cayó ¡Avan! ¡Eso! 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 Estaba hasta bueno Como decía mi novia anoche Estaba hasta bueno No me voy sin complacerlo Mírala como anda Me dijo Tóquemela otra vez Aquí vinimos a complacerlo Hay tiempo Hay tiempo todavía Cinco minuticos Mátelo Mírala como baila Con los votores La cabrón ¡Epa! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo en que por ahí jornaleaba Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaba Mírala como anda Y que es que de un policía Ahí le va ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Que se creía la vaca que más cagaba Y que en el pueblo ninguno la tallaba Y mírala como anda Como anda de llevada Ahí está llevando del bulto Disimulada Que Campeche no buscaba Y que por él no le gustaba Ahí está llevando del bulto Y haciéndole buena cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Escupió palo alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala cómo andan, cómo andan de llevadas Ahí está llevando del bulto, disimula Bueno, si no lo corté, no lo corté Bueno, hombre, se me hizo cortica, como decía mi novia Ante noche, se me hizo cortica Bueno, estimadas personas, Dios les pague Qué buena energía estoy sintiendo, de verdad que sí, muy amables Las chicas, las damas, sobre todo las damas, ¿no? De verdad que sí, muy amables Muchas gracias, estimadas personas de por y alrededores, hombre Alcaldesa nuevamente, de verdad, de corazón Agradecerle por esta invitación Por permitir que estuviéramos aquí Ya estuve en una época, usted me permite Y les cuento una anécdota muy rápida, muy rápida Antes de irme Es que yo estuve aquí hace algunos años Creo que fue en otro lugar, ¿cierto? Hombre, y al igual que ahorita esa noche Pues las mujeres muy bonitas Ese día me fui como a, bueno, también de madrugada Y ahí, al lado de la buseta Se quedó mirándome una mucho y dando vueltas Y yo al igual que los caballeros de Casanare Le solté los perros Me acuerdo que le dije Usted está muy bonita, usted me gusta mucho Yo quiero que usted sea mi novia Yo no sé si sería aquí de pobre Yo no sé dónde sería ¿Sabe qué me dijo? Para que usted sea mi novio Tiene que reunir tres requisitos Buen carro, buena plata Y quince centímetros de aquella vaina El señor dice que de aquí Buen carro, buena plata Y quince centímetros de aquella vaina Yo le dije, por el carro no hay problema Esa buseta es mía Le dije, por la plata tampoco A mí me pagan por tocar Le dije, pero por darle gusto a usted Si no me voy a mandar a trozar tres centímetros Hay que ser franco Hay que ser franco ¿Alguno de ustedes quiere tener la música Los autores de La Carranga? Treinta mil pesitos Ah, ahí sí bajó la mano Ahí sí la bajó Ah, regaladito sí En verdad que los traía para venderlos Pero se los voy a asequiar De verdad que sí Este rato Yo la pasé bien bacano Lástima pues que el tiempo Cierto, el tiempo es corto Y hay una agenda Como les dije Hay un Los puedo tirar Hombre, yo no es que quiera poner esta música De recocha Pero Ni que les vaya a fracturar la nariz Los puedo tirar Esto ya está quedando Ustedes saben que esto ya queda obsoleto Pero lo pueden pasar a una memoria Si les gusta lo pasen a una memoria Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Tiene más por ahí Tiene más por ahí Y ahí fue Bueno estimadas personas Han sido muy amables De verdad muchas gracias Yo les pagué bendiciones Otra Otra canción Listo No, no, no No, no, no Venga Otra Regáleme tres minutitos Una canción dura tres minutos Y le tocamos La recostado Hola Chicho No desconectado nada ¿Cierto? Ah Él ha recostado y nos fuimos Suéltalo Se me canta el lujo yerno Que le llegó a mi compañero Ese sí era El que le estaba esperando Ahora sí Ya no va a trabajar más Ahora sí Ya sacó la pata del barro Para que la gocen Con los doctores Ahí le va Ahora sí Llegó quien le cuide la casa Da gusto Míralo Lleno de energía Y pa' que a la muchacha No le falte nada Le haga compañía Y la haga respetar Estaba tan contento Que era un plato menos Seguro que ahora Llegó una boca más Si ese se la ha recostado No como no Le llegó el acomodado Ya llegó Le llegó el arrecostado No como no Pero es el más consentido Tremendo lujo yerno Que le llegó a mi compadre Ahora sí Se ganó la lotería Ese sí era el yerno Que había soñado Ese sí era el yerno Que él merecía Ese sí era el yerno Que había soñado Ese sí era el yerno Que él merecía Con buena presencia Y de buen apetito Que pasa de amable Y muy acomedido Tiene pa' gastar Lo que quiera tomarse Y a lo que lo pongan Él le sale al brinco Calzó Los calzones Amarras al cuerpo Y si es pa' trabajo Él no se hace el pico Ese se la ha recostado No como no Le llegó el acomodado Ya llegó Le llegó el arrecostado No como no Pero es el más consentido Si se lava Y ese es el sabor De los botones de la carne Para Colombia Y el mundo Y qué gracia tiene Echase uno la soja Y qué gracia tendría Conseguir mujer Y ni tonto que fuera Pa' irme a trabajar Pudiendo quédame En luna de miel A trabajar Sin estar acostumbrado Pudiendo quédame Con la chinechao Ese se la ha recostado No como no Le llegó el acomodado Ya llegó Le llegó el arrecostado No como no Pero es el más consentido Ahí estaba Bueno Estimada alcaldesa Todo su equipo de trabajo De la administración municipal De Pore Muy amable Muchas gracias Estimadas personas Dios les pague Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!